Hola a todos, hoy lo que voy a compartir con vosotros es el vídeo de mis favoritos de cosmética de este verano así que espero que os guste Bueno, en primer lugar voy a empezar básicamente un poco por el cuerpo para mí es súper importante en verano, aparte de la protección solar que ya compartí con Blutas en el blog bueno, los protectores solares que he estado usando este verano, en formatos aceites y me gustan mucho los aceites porque noto como que la piel está más suave, que se me hidrata más porque a mí se me reseca mucho y luego también, pues eso, siempre protección diferente para la cara que para el cuerpo porque al tener la piel mixta, pues siempre se utiliza a lo mejor la misma con los saludanitos porque son más de tendencia grasa y luego súper importante para mí después de la ducha siempre es hidratar muy bien la piel y aparte, pues en verano si utilizamos un after sun, pues mejor porque tienen propiedades calmantes y específicas para lo que es reparar y cuidar la piel después de la exposición al sol y este verano, la verdad que estoy súper, súper contenta y súper adicta este, como ves, ya está casi vacío, le queda nada que es el after sun de Hawaiian Tropic está súper bien porque, bueno, aparte de que todos los productos de Hawaiian Tropic huelen súper bien, o sea, es como que te transportan a la playa, ¿no? a coco, a piña, súper rico esta parte tiene aloe vera y es súper fresquito la verdad que va súper bien la única pega a lo mejor es que yo como tengo la piel muy seca de normal pues sí que es verdad que a lo mejor aquí pone que promete 24 horas de hidratación pero en mi caso no lo noto así luego, otros dos productos que los he jugueto este verano pero que estoy súper alucinada con ellos este de aquí, ¿vale? es un serum de la línea terracota de Gerlens que lo que se hace es aplicar dos gotitas en la, en mezclarlo con la crema hidratante de la cara y cuatro gotas para mezclarla con la crema del cuerpo y lo que te hace es, tiene dos como dos acciones, ¿no? es como la primera calmar la piel después de la exposición solar tiene pues camomila, tiene extractos asiaturales que ayudan a calmar la piel y luego por otra parte tiene un componente que lo que hace es prolongar el bronceado y hace que te dure más tiempo y la verdad que súper bien aparte yo que tengo la piel mixta y lo he mezclado con mi crema hidratante y súper bien no dejas grasa, no dejas la piel pegajosa no salen granitos así que la verdad que súper contenta la llevo usando casi todo el verano y como veis está prácticamente entero porque como solamente me falta dos gotitas súper, súper bien este producto también de la línea de terracota es un aceite un aceite con tonos y guisados que lo que hace es hidratar un montón la piel deja la piel súper suave pero es un aceite seco que en palabra no va súper bien porque para nada es primoso ni nada y aparte deja como rastrón acarado brillante y la verdad que para salir por la noche para potenciar el bronceado cuando nos arreglamos un poquito más la verdad que es una pasada o sea súper súper recomendable ahora vamos a pasar a la cara para la cara mi favorito que ya lo usé hace varios meses aparte también lo he puesto muchas veces en el blog siempre intento cambiar de crema me gusta probar cremas nuevas pues es siempre oil free para destinar las penas mixtas o grasas pero bueno la verdad que repito con la cola de Garnier matificante hidratante que es este botecito que no pesa nada que es como en textura mousse y y la verdad que me encanta súper fresquita se absorbe súper rápido no sé a mí me gusta mucho y aparte es súper barata creo que no que está sobre 4 euros o alguna cosa así luego para la cara también contorno de ojos yo estoy desde mi panza y bueno yo soy una persona súper ojerosa o sea tengo ojeras siempre duerma 12 horas como que duerma 4 entonces para que el contorno de ojos y el corrector de ojeras son dos básicos imprescindibles que no pueden faltar de conocer que no sé lo constante que debería ser pero bueno este es la verdad que me gusta mucho va súper bien es un contorno de ojos como sufrir triple acción antiarrugas anti bolsa y anti ojeras ni panza pues es una marca que está súper bien tiene productos muy buenos y aparte tampoco son excesivamente caros pero uno me costó 10 euros el contorno de ojos lleva 15 mililitros y lo tengo bastante tiempo la verdad he probado un montón de marcas tanto más baratas como un poco más caras y la verdad que siempre vuelvo este limpiador para la cara ya lo había usado lo probé hace ya tiempo y la verdad que vuelvo a repetir porque es que me encanta o sea me encanta la textura me encanta lo bien que deja la piel lo limpia que la deja me encanta la aroma que tiene me recuerda mucho a la línea de de Klajujuk de Clarins que también es así toda la línea naranja que también la probé y me encantó también y la verdad que está súper bien dura una barbaridad yo el bote anterior a este o sea usaba todos los días porque lo uso todos los días mañana y noche y es que me dura una eternidad y este igual lo tengo hace ya como casi tres meses y mirar solamente lo que llevo y lo uso todos todos los días mañana y noche súper bien la verdad que va maravilla y luego para por último para desmaquillar los ojos siempre me gusta utilizar un desmaquillante específico para ojos y luego otro pues para la cara o simplemente luego después de desmaquillar los ojos lavarlo con el lavarme la cara con el limpiador desmaquillante de ojos también he probado un top como todo el mundo pero sin duda me quedo con con este bifásico de Garnier que tiene pues una parte más más aceitosa y otra más líquita y no es nada graso no escoce los ojos yo tengo los ojos también un poquito sensible y y la verdad que es que va súper bien a mí me le tira el maquillaje muy muy bien sin tener que estar flotando ni nada y y no sé a mí me gusta mucho y y luego también una vez cuando me cambié aquí cuando me vine a vivir al piso pues claro yo siempre usaba mi madre y yo compartíamos el desmaquillante compartíamos todo y siempre usábamos este pero claro tenerme aquí pues claro me tuve que comprar uno y fue en plan un día de correprisa que no que no me des bien voy siempre lo compro y entonces me tocó lo más cerca que me pillaba era Lidl y en el Lidl no tenía ese desmaquillante entonces cogí el primero que pillé que dije bueno para salir del paso esta noche no sé si no me va bien ya me compré el que me gusta a mí y me compré el de la marca de Lidl que es este de la marca 100 y bueno como veis al final ha dado un buen resultado o sea lo he gastado me queda muy poquito ya y la verdad que va bastante bien a ver me sigo quedando con el de Gartney por el tema de que es bifásico que siempre la los que son bifásicos que tienen la parte como oleosa más grasienta pues siempre tiene mucho mejor el maquillaje y la máscara de pestañas pero bueno este la verdad que para el precio que tiene creo que no llega a ganar los 2 euros está súper bien y sobre todo lo que más 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 me gustó que además yo no me di cuenta hasta que fui a usarlo es el dosificador como podéis ver como podéis ver este dosificador lo que hace es apoyar el disco desmaquillante apretar hacia abajo y el producto sale solo y esto me parece súper chulo no he tenido la verdad ningún desmaquillador como este y lo que he pensado es que nada cuando se me acabe que me quedará para una o dos veces más lo voy a vaciar lo voy a clavar bien y voy a rellenar este bote con el con el que me gusta a mí de Garnier para sostener lo bueno que me gusta de uno y el dosificador de este que la verdad me parece súper chulo y súper práctico y luego para acabar del rostro lo que me mando también que las cogí por necesidad porque siempre las que hago en el tocador para que voy a Garnier cogí estas que son una marca de Garnier de Cosmetics que van en un pack de dos o sea van en una oferta que van dos packs que van a tener cinco toallitas cogí las de normales y mixtas y la verdad que van súper bien ya han gastado los paques este en el segundo y se mantienen siempre húmedas están muy bien empapadas que es una más que tiene el producto pero bueno y luego ya para acabar os he enseñado los productos que más me han gustado este verano que yo he usado todo el verano para el pelo yo tengo el pelo bastante seco a ver tampoco súper seco pero sí que tengo un pelo que tiende a seco hasta aráspero y tengo mucha cantidad y lo tengo además muy grueso entonces claro siempre busco pues esos productos que sean súper hidratantes que sean reparadores la verdad que me cortó me intento cortar el pelo de un año dos años hacia aquí me intento cortar el pelo entre dos y tres veces al año la verdad que lo estoy notando un montón porque tengo el pelo bastante mejor de como lo tenía cuando a lo mejor me lo cortaba una vez al año pero aún así siempre me gustan mucho los productos muy nutritivos y la verdad que este verano ya me he usado en la tele la línea nueva de Garnier es que vais a pensar que que soy una loca de Garnier pero es que de verdad que no lo hago apuesta porque siempre vale a Garnier miro un montón de marcas pero es que al final de probar todas las marcas es que al final pasa la que te gusta y es Garnier entonces vi esta gama nueva que se llama Original Revedy que ya la habréis visto seguro que bueno tiene varias varias gamas más según el tipo de piel este por ejemplo es el de los tesoros de miel pero bueno hay de aceite de oliva dependiendo del tipo de piel hay de piel de pelo pero no y este es para cabello dañado que ahora hizo esta es la mascarilla y este es el acondicionador bueno pues la de aquí lo compré por lo mismo que me vine al piso tenía que comprarme todo de nuevo y entonces pues vi esto que es la vez había visto anunciado en la tele y dije va pues voy a probarlo probé este que vi que bueno que era sin parabén no es todo extracto natural hecho por los ingredientes naturales de verdad y la verdad que encantadísimo o sea este es el segundo bote de acondicionador ya que compro el champú no porque el champú gasto el de 3M que no lo tengo aquí pero bueno porque siempre siempre gasto 3M voy cambiando la línea este verano por ejemplo el que he usado que todavía me queda es el de ondas imperfectas el que me va súper bien y a mí la verdad los champú de 3M súper bien los acondicionadores de las mascarillas ya no tanto pero el champú sí por eso siempre sigo usando el 3M porque el bote es bastante grande dura un montón y está muy bien pero los acondicionadores y mascarillas siempre busco otro entonces el acondicionador funciona súper bien la verdad que trata bastante y es que el olor es una pasada o sea una pasada pero es que la mascarilla o sea no me puede gustar más como me deja el pelo el olor dura un montón de tiempo en el pelo es una pasada la verdad y es que lo mejor de todo es que es súper barata la línea esta de original 3M y de más bien la verdad que yo estoy encantada y voy a seguir repitiendo porque me encanta seguramente y ya por último como os he comentado champú siempre usó 3M y esta vez estaba usando ondas imperfectas y en el pack que iba el champú llevaba el spray de ondas ulceras también de ondas imperfectas porque está la espuma y el spray las espumas para hacerlas un poquito más suaves las ondas y el spray para hacerlas más rotas y la verdad que es súper bien como veis también no sé si poder apreciar pero ya lo tengo por aquí lo llevo usando todo el verano y bueno no lo uso como como el modo de empleo que te ponen como tal en el bote porque yo tengo a ver tengo el cabello si me lo dejo tal cual recién de la ducha sin ducharme ningún producto secar al aire y tal lo tengo más bien tirando a liso sí que la parte de atrás siempre se me dura un poquito de manera natural pero lo tengo más bien liso pero a mí no me gusta cuando me queda el pelo liso y entonces siempre después de ducharme lo que hago es dejar retirar la humedad con una toalla bueno si eso es algún día que quieres pensar de una rutina del cabello o alguna rutina de lo que me hago cuando me duche me arreglo y todo eso pues lo explicaré mejor pero bueno me retiro la humedad con una toalla y luego lo que hago es acercar espuma por todo el pelo y lo dejo secar al aire porque la verdad que soy antisecador lo uso en invierno porque no tengo otro remedio porque casi siempre me ducho por la tarde o por la noche y no me gusta nada acostarme con el pelo mojado pero en verano nunca nunca uso secador y entonces cuando ya se me ha secado y ya me peino porque yo siempre tengo la parte de atrás más ondulada como podéis ver y luego la parte de adelante más lisa entonces la parte de adelante sí que me tengo que hacer como digamos las ondas con la plancha entonces cuando ya me echo las ondas de delante con la plancha y ya tengo todo listo entonces lo que hago es coger el spray este como se me ha enseñado ahora me lo aplico por todo el pelo vale aguanto un poquito entonces lo que hago es con la mano simplemente es como darle textura y que y que se endure un poquito más pues como lleva extractos de sal y todo hace que el pelo se se endure un poquito más entonces pues eso queda como una onda rota y la verdad que me gusta mucho que es súper natural y y está muy muy bien así que yo lo recomiendo así que nada bueno esto ha sido todo por hoy espero que os haya gustado que me comentéis habéis probado alguno de los productos que os he enseñado y que si a vosotros a mí os ha sido os han ido igual de bien que a mí o si no y y nada que que espero que nos vemos en el próximo vídeo si tenéis alguna sugerencia algún vídeo que queráis ver o que haga pues nada decídmelo dejádmelo en los comentarios un besito